El Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos, CAEL, realizó el panel de fertilidad en el Salón de la Constitución del Senado de la República. El pasado 29 de mayo se desarrolló en el Salón de la Constitución el panel de fertilidad, donde participaron los senadores Nadia Bled y Fabián Castillo, junto a entes gubernamentales e instituciones académicas. Durante el desarrollo de este evento se dijo que en Colombia el 20% de las parejas sufren situaciones difíciles a causa de la infertilidad. La senadora Nadia Bled y el senador Fabián Castillo promovieron el proyecto con el cual se logra el desarrollo de una política con énfasis investigativo, preventivo, educativo, de diagnóstico y tratamiento oportuno para la infertilidad dentro del sistema de salud. Lo que hoy logramos es poner sobre el tapete lo que se dijo en la ley 1953, que se sancionó por el presidente en febrero y que le da la posibilidad a todos los colombianos de poder tener acceso a un tratamiento para poder tener una familia. Después de superar su trámite en el Congreso de la República y pasar la revisión de la Corte Constitucional, el gobierno sancionó la ley 1953 del 2019, que establece los lineamientos para el desarrollo de una política pública de prevención frente a esta enfermedad. Esta iniciativa contempla que el gobierno nacional a través del Ministerio de Salud en un periodo de seis meses, una vez reglamentada la ley, deberá definir cuáles van a ser esos tratamientos a los cuales podrán acceder las personas que padecen la infertilidad. Ante esta ley que beneficia y ayuda a muchas familias colombianas que han entrado en crisis cuando son afectados por la infertilidad, hoy se puede decir que nuestro país ha dado un gran paso en temas de salud.